No sé qué está pasando, que todo es tan bebé, es que tú ya no me besas como ayer. Que la noche en la playa no me dejaste, amaste, algo entre nosotros no va bien. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. No culpes a la noche, playa, lluvia, será que no me amas. No, no, no. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer noche. No culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? ¡Eso! No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas?